Con gran éxito y una participación de aproximadamente 200 personas, Cruz Roja Mexicana Delegación Celaya conmemoró el Día Internacional de Corazón, que consiste en organizar eventos para exhortar a la población a que se capacite para que en dado caso pueda salvar vidas a través de los primeros auxilios. El lema principal de este evento fue, no se necesita licencia para salvar una vida, así lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo, Eugenio Clark Solter. Dicho acto se desarrolló en la explanada de la Alameda Hidalgo, lugar en el que elementos de la institución, así como representantes de las brigadas de la Universidad de Celaya, del Tecnológico de Celaya, del Tecnológico de Roque, Vickers y ciudadanía en general participaron en las actividades impulsadas a salvar una vida. Clark Solter precisó que el evento fuera organizado por la Coordinación de Prevención, a cargo de María Teresa Padilla Lule, y reiteró que el objetivo es exhortar a la población a que se capacite y pueda tener una participación para salvar vidas a través de los primeros auxilios. Por su parte, el técnico en Urgencias Médicas, María Teresa Padilla, señaló que la conmemoración busca generar conciencia de que las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte, razón por la que Cruz Roja Mexicana, Delegación Celaya, a través de las Coordinaciones de Prevención, Socorros y Capacitación, buscaron compartir conocimiento a toda la ciudadanía en técnicas como reanimación cardiopulmonar, manejo de heridas e incluso toma de presión. Muy buenos días, ahorita vamos a hacer una práctica masiva con todas las personas que se han sumado a este importante evento. Vamos a dar 30 compresiones, lo cual nos va a ayudar para ayudarle a una persona que ha caído en paro cardiorrespiratorio a que su sangre siga bombeando, siga pasando por todo su cuerpo o la mayor cantidad de sangre para que no pierda las pulsaciones. Si una persona no respira, nosotros vamos a ayudarle a respirar por ellos. Si el corazón de una persona no late, nosotros le vamos a ayudar a que lata. Eso es la importancia de que nosotros empecemos a dar compresiones rápidas, fuertes y sin interrupciones. ¿Entendido? Es de resaltar que luego de cuatro horas se logró tener un resultado positivo, brindando aproximadamente 100 más de presión y sobre todo capacitando a 100 personas en RCP. Informo para Vianoticias, Rosa Duarte.